Hoy en día sabemos, gracias a estudios del Foro Económico Mundial, que casi la mitad del Producto Interno Bruto Mundial depende de las contribuciones de la biodiversidad y de la naturaleza para las empresas. Ese 50% del Producto Interno Bruto está en riesgo por la pérdida de la biodiversidad, por esa crisis de biodiversidad. En América Latina hemos perdido desde los años 70 hasta la actualidad casi el 90% de las especies de vertebrados que contribuyen a esa generación de valor. Así que estamos realmente en una crisis muy importante que casi nadie reconoce, tan importante y tan grave como la crisis climática. ¿Qué es la eólica? ¿Cómo vamos a transitar el cierre? Es un tema complejo, es un tema estratégico que va a abordar a los próximos tres o cuatro gobiernos que se vienen, pero hay que hacer un plan de país. Obviamente necesitamos de estos recursos que nos genera petróleo, carbón y gas para poder acompañar la transición energética, pero tienen que ir a la par. Tenemos que ir disminuyendo nuestra dependencia económica, sobre todo del petróleo, para poder invertir en otras fuentes energéticas y que también se vuelvan elementos importantes de dinamización económica en las regiones y en general del país. Ahí necesitamos que la industria, la academia y los inversionistas puedan generar procesos de apalancamiento de innovación que además puedan ayudar a esa consolidación de, uno, poder proteger a la biodiversidad y no generar desarrollo en contra de la biodiversidad, sino proteger a la biodiversidad. Dos, poder generar más empleos y poder generar mucha mayor equidad al respecto. Y por otro lado, poder también generar procesos de innovación, de educación, de cultura asociados a la biodiversidad. Tenemos muchísimo conocimiento ecológico tradicional, conocimiento en las regiones de la utilidad de la biodiversidad. Eso no lo hemos podido todavía poner, digamos, a prueba en valor porque esa triada de poder invertir en ciencia y tecnología para las industrias, para que podamos innovar en industrias basadas en la biodiversidad, no ha pasado todavía. Lo necesitamos hacer, es nuestro gran potencial, es nuestro capital natural el que nos puede generar mucho más valor. Así que yo creo que ahí hay un tema muy importante, pero necesitamos que la industria invierta en ciencia y tecnología y poder generar alianzas con inversionistas para que podamos abrir esa puerta de muchísimas oportunidades basadas en la biodiversidad.